Estados Unidos lanzó un plan para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica y manejar de manera más segura, ordenada y humana la migración en América del Norte y Central. El plan se puede resumir en cuatro pasos principales. Garantizar una frontera segura, humana y bien manejada. Procesar de manera ordenada y justa las solicitudes de asilo. Fortalecer la gestión migratoria colaborativa con socios regionales. E invertir en Centroamérica para abordar las causas fundamentales de la migración. Para mejorar la gestión en la frontera hay que hacer un mejor uso de los recursos existentes, mejorando por ejemplo el proceso de remoción acelerada para quienes no busquen protección o no califiquen, proporcionando capacitación y asistencia técnica, mejorando la infraestructura y tecnología fronteriza, fortaleciendo las operaciones contra el tráfico ilícito y la trata de personas y reforzando los mensajes públicos sobre migración. El gobierno Biden-Harris se compromete a considerar las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente. El asilo y otras vías de migración legal deben seguir estando disponibles para quienes buscan protección. Pero aquellos que no buscan protección o que no califiquen serán enviados de vuelta a sus países de origen. Buscamos expandir los esfuerzos estadounidenses y multilaterales para abordar la grave situación humanitaria en Centroamérica y fortalecer la gestión migratoria colaborativa con socios regionales. Para esto es preciso brindar apoyo humanitario para abordar las necesidades que obligan a las personas a abandonar sus hogares como son la inseguridad alimentaria o el impacto de desastres naturales. También es importante establecer en los países del Triángulo Norte, con apoyo a organizaciones internacionales y gobiernos, servicios para quienes buscan vías legales de migración y protección, reiniciar y expandir el programa de menores centroamericanos y ampliar el acceso a visas de trabajo temporal en la región. No podemos resolver el desafío de nuestra frontera sin abordar la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la inseguridad que obliga a las personas a huir de sus hogares en primer lugar. Debemos abordar esta situación mediante la inversión en programas que fomente un entorno propicio para los negocios y un crecimiento económico inclusivo, combatir la corrupción, aumentar la transparencia y el respeto por los derechos humanos y proteger a las poblaciones en riesgo. Gracias. 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 Gracias.